por ella por ella por ella fue por ella por ella por ella por ella fue por ella por ella fue bueno familia aplausos de otra que suena la planta como a los dioses si señor que bonito Patricia grabame este momento porque vivo con sentimiento de la manera de reposar vengo representando esta misma música cubana hace mucho tiempo que estaba por venir pero sinceramente los compromisos de trabajo no me dejaron venir pero Fabricio me llamó me dijo sonido ya conviene que venir para acá y a toda esta gente cantar esta mañana dije hoy voy para y no me voy a ir más roja porque roja para mí fue el futuro que se asoma a Italia todos los días del mundo lo digo de corazón le doy las gracias Italia por mi carrera y razón Italia fue la que me dio el impulso que me hacía falta para llegar al mundo entero con esa música con esa música urbana por eso donde quiera que llego lo llevo en mi memoria y digo Italia para mí es el país de mi historia aunque nací en Cuba te lo digo de corazón llevo el torio en mi pecho lo llevo con mucho amor por eso Patricia Fabiani eso a nadie le incomoda pero yo soy el somero de Cuba ese que vive aquí en Roma el que venga para acá por muy buen cantante que sea que sepa que cuando el somero llega la pista se pone buena por eso Roma la mano para arriba y vamos a cantar que la música está sabrosa y esto no se va a parar de nuevo dice el moro yo no hay bondad Patricia Grava clave esa gente matada hermanos arriba mi gente que todos se matan que el personero valiente que el mamá no hay va a buscar suena esa dos patas muchachos suena el aplauso a camarada ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!